Otra pareja que lamentablemente al parecer está pasando por un difícil momento, es la pareja de Ninel Conde y Giovanni Medina. Hoy tenemos la oportunidad de ser el primer medio estadounidense de poder hablar directamente con Giovanni Medina. Giovanni, Día Telefónica, ¿qué tal hermano? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Excelente, excelente y gracias por el tiempo y por hablar con nosotros acá en Suelta la Sopa. Primero que todo, directo al grano hermano, ¿existe una relación con Ninel Conde o ha terminado? Mira, tal vez desgraciadamente los vaya a decepcionar un poco con mi respuesta, pero de ese tema de verdad no puedo hablar. De verdad de ese tema lo único que sé es que ella está haciendo un gran programa ahorita en Isabel, que está dando algunos reconocimientos, que trae un excelente disco, está trabajando mucho y pues de todo lo que sé. En el momento en que Ninel tuvo muchos problemas, pues tú siempre diste la cara y siempre la defendiste. Cuando estás en una situación legal que queremos que nos aclares, porque en este momento pues se dice o se ha dicho que eres prófugo de la justicia, cosa que necesitamos saber exactamente cómo es, pues nunca Ninel te defendió. ¿Cómo se ha dado esta situación y qué es exactamente lo que está pasando contigo a nivel legal? Sí, mira, ahí sí les puedo platicar un poco. Lo primero que les puedo decir es que yo estoy padeciendo este ataque, este linchamiento, este montaje, por un acto de amor que es en su momento. ¿Eres prófugo de la justicia en realidad? No, yo estoy haciendo extensión de todos mis derechos, al límite yo estoy justando todos los derechos que me da la ley para estar en libertad. Ojo, hay que aclarar, muy importante, que yo hoy en día no soy culpable de nada. O sea, se me acusó de algo que se tiene que probar. Entonces sí, es muy importante aclararles que yo hoy en día no soy culpable de nada. Es un caso no juzgado. Sin embargo, tengo entendido que la acusación que se te hace y de la cual tú te estás defendiendo es en Ciudad de México, por lo cual tú no puedes estar en Ciudad de México porque si la policía te viera podría capturarte. ¿Es así o no? En un término muy simple, sí, sí lo podríamos definir así. Aquí en México cada estado tiene su propia constitución y este delito del que me acusan es únicamente en la Ciudad de México. Giovanni, te habla Carolina Sandoval. Todas las madres que están ahorita viendo la tele, lo único que estamos pensando es en El Bello, en Manuel, ese hijo maravilloso que Ninel y tú procrearon con base en el amor, con base en una relación que desde el principio fue una relación vista por muchos medios de comunicación como una relación, vamos a ponerle tres definiciones, que era de mentira, que no iba a durar mucho y que tú estabas con ella tal vez por ser un oportunista. Estas fueron palabras que estoy sacando a colación, citando porque otros medios lo dijeron. ¿Tú qué opinas de todas estas cosas? Yo creo que ustedes tendrán memoria. No, no, antes de ella, pues bueno, creo que me habían conocido bastante, se me habían involucrado ustedes mismos los medios de comunicación en bastantes relaciones, por lo cual no necesitaba o no necesito hoy en día brillar, como usted dijo en otro programa, a través de ella. En relación de mentira, pues no está, pues ahí está una familia, un hijo. Y sí, también aprovecho que usted está preguntándome para hacerle alguna aclaración, porque repetidamente en las emisiones de este programa usted me ha insultado realmente sin conocimiento, usted no me conoce. La he investigado en los últimos días, la he investigado en mi departamento legal. Dice también que acaba de ser madre, por lo cual la felicito. Y creo que yo comparto con usted, estoy seguro, el hecho de que un niño en menor edad debe de crecer en la estructura familiar. Entonces... Giovanni, para bien o para mal, te hemos conocido por medio, como tú bien lo señalas, de tu maravillosa y famosa mujer a quien todos tildan de volvón a sencino, una mujer que todo el mundo quiere tener porque es muy famosa. Ustedes, las parejas de los artistas, se convierten en famosos. Y tal vez, como tú señalas, a través de la investigación que realizaste de mi persona, cosa que agradezco. Si a ti te molestó algo que yo dije, mil disculpas. Definitivamente nunca me he sentado contigo a tomar un café. Pero sí creo que inoportunamente, y mira que el afecto no quita el conocimiento, tal vez Ninel ha recibido de sus exparejas, en momentos en donde ya está brillando, estas malas coincidencias en donde tú tienes un problema legal, el señor anterior tuvo un problema legal, y si nos vamos más atrás, bueno, no quiero hacer este tipo de listas. Gracias por tus palabras, y qué bueno que me conoces un poco y sabes que más allá de esta que se siente aquí, hay una mujer como la que tienes en tu caso, como la que tú viste, que es una mujer súper trabajadora. Ok, Giovanni, estás acusado de fraude, y en algún momento dijiste que tú irías a presentarte con el juez para aclarar la situación, y no lo has hecho. ¿Cuál ha sido la razón? Sí, porque eso está en manos de mi representación legal. Yo la verdad es que delego cada cosa a cada área, así como mis negocios, en mi vida personal, y en el momento que ellos me digan que lo que tengo que hacer es seguir las instrucciones, por el momento se está llevando una defensa, y en este momento ya se definirá cómo será que termine todo. Giovanni, ¿cuándo fue la última vez? Porque sé que Manuel es tu adoración, y tú eres la adoración de Manuel. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu hijo? Eh, Luis, lo he visto seguido, cada que es posible. La verdad es que, pues, el niño es muy apegado a mí, fui su primer palabra, tengo la bendición de que el niño me adora, y pues, yo a él, ¿no? Es mi prioridad en la vida de ser padre. Pero, pues, ya últimamente se ponía un poquito mal si me escuchaba por teléfono, si me veía, entonces, pues, hemos decidido ahorita darle un poquito despacio para que no nos traiga tanto. Mira, Giovanni Medina, como hombre también te deseo mucha suerte, hermano, y te doy las gracias por hablar con nosotros acerca de estas diferentes situaciones que pasan en tu vida, y por la cual quieres aclarar algunas acá en nuestro programa. También agradezco mucho que seas fan del programa, y aprovecho esta oportunidad para preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta del show? Hay muchas cosas, pero me gusta cómo debaten abiertamente, y me gusta que abren el espacio para cualquier tipo de aclaración, y todo esto que tengamos derecho de réplica también es muy bueno. Esa parte lo solicito, y les prometo, tienen aquí públicamente un compromiso, que en cuanto sea oportuno, yo voy a hablar con ustedes de cualquier tema que me pregunten, abiertamente como soy, porque así no hay nada a estar escondido. Así me gusta. En la última semana, ¿viste más suelta la sopa o a Ninel Conde? Ninel anda muy lejos. Bueno, buena noticia para nosotros, porque viste suelta la sopa. Giovanni, abrazo, hermano, muchísimas gracias por hablar con nosotros, y estaremos conversando contigo cuando surja la próxima oportunidad. Dios los bendiga, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Giovanni. Hasta luego. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan, y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma, y ella me adora, entonces llevamos una mergulación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. Gracias.